Y continuando con el anime de la expendedora, continuamos el episodio tal y como lo dejamos en el capítulo anterior, donde todos los cazadores finalmente regresan a la aldea, lastimosamente a lo lejos podemos ver humo, y Lamis piensa lo peor, después de todo ahí están sus queridas amigas, afortunadamente tiene su cuate el cajón para decirle que todo va a estar bien y que piense positivamente, cuando llegamos nos damos cuenta de que la aldea fue atacada por una serpiente bicéfala, y para acabarla de amolar también podemos ver que la antigua posada donde trabajan las amigas, de Lamis está completamente destruida y esta se desploma, aún así el cajón le levanta los ánimos para que siga investigando donde pueden estar sus amigas, es aquí donde Lamis recuerda que podrían estar en la asociación de cazadores, cuando llegan al edificio se dan cuenta que a los madrazos lograron proteger el círculo de teletransporte, aún así la victoria fue asegurada y afortunadamente también todas sus amigas están bien, es aquí donde nuestro querido amigo el cajón dice que no tiene mucho que reencarnar en este mundo, pero no le gustaría que las personas que ha conocido perecieran, así que como medio de celebración el cajón decide sacarse todos sus productos gratis para que todos celebren a gusto, así que llegando la noche podemos ver que todo el mundo anda celebrando, echándose su ramen, comiéndose al monstruo que acaban de darle emulición, y como no, no puede haber una fiesta sin su respectivo alcohol, ¿verdad? y curiosamente es un completo éxito, todo el mundo anda probándolo con su sopita y sus papas fritas, en eso podemos ver que Lamis viene bien entrada en copas, bien contenta platicando con su cuate el cajón, esta se sincera con el mismo y le dice que está muy contenta de que hayan superado la campaña de los ranoides, y que todo el mundo esté bien a pesar del ataque de este monstruo, pero sobre todas las cosas está sumamente contenta de que la gente ya lo haya aceptado como uno más del pueblo, y en ese momento se nos queda bien dormida la Lamis, pero sobre todo Cajón se da cuenta de lo dulce que es Lamis, y lo preocupada que estaba por él, a la mañana siguiente podemos darnos cuenta de que llegó mucha gente para ayudar al pueblo a reconstruirse, y al mismo tiempo muchas personas se enteraron de Cajón, en esto también nos comenta de que Lamis está ayudando a la asociación de cazadores, y ojalá la suban de rango, es aquí donde esta aparece para contarle a su amigo el cajón que le dieron una tarea personalmente, el hecho es que tiene que ayudar a quitar todos los escombros, en eso algunos aventureros nuevos vienen a conocer al cajón, curiosamente parece que no vienen con muy buenas intenciones, es aquí donde Lamis demuestra toda su fuerza, y los nuevos cazadores que vienen disque a ayudarse quedan sorprendidos ante tremendo poder, es aquí donde también aparece el líder de los aventureros inadaptados creo, así se llamaba, el cual viene bien contento después de haber cobrado su recompensa, y como no quiere invitarles a todos una buena bebida, es aquí donde la Lamis quiere comprar algo baratito, pero gracias a la ayuda de sus amigas decide comprar algo suficientemente caro como para dejar pobre al pobre líder, pero como ya sabemos no todo en esta vida es gratis, así que este líder se le acerca a Lamis, y le pide que esta se integre a su equipo, obviamente junto a cajón, pero esta rápidamente lo manda a la chingada, los aventureros le preguntan el por qué rechazó una oportunidad tan grande como esta, y esta dice que por el momento aquí la necesitan para reconstruir, por lo tanto no se irá a ninguna parte, más adelante podemos darnos cuenta de que llegan ciertas personas a hablar con cajón, pero como ya sabemos es un poco difícil hablar con este wey hasta que te acostumbras, afortunadamente aparece Lamis para preguntarles que qué es lo que quieren, es aquí donde conocemos a la jefa de la casa de cambio, la cual viene preocupada porque se enteró de que hay bastante escasez de monedas de plata, el cajón hace como que quién sabe quién será ese wey, yo no lo conozco, lastimosamente Lamis lo echa de cabeza, ahí le dice que la escasez es debido a que todo el mundo le paga a cajón con monedas de plata, el pobre cajón ya fue sorprendido, y en ese momento la jefa de casa de cambio le dice que qué tal si le cambia algunas monedas de oro por las de plata, de esa manera él no perdería sus ganancias, y por otro lado habría más circulación de dicha moneda, lastimosamente el cajón no puede aceptar dicha oferta, y esto es debido a que pues no sabe cómo, en eso Lamis se le ocurre una idea, qué tal si compra algo con una moneda de oro, y de esa manera recibirá cambio con monedas de plata, una vez intentado comprar algo con una moneda de oro, el cajón da como cambio monedas de plata, así que así se solucionaría el problema de que se quede con las monedas, y acabe con la economía del pueblo, bueno en eso iba viniendo el vato este que quería saltar al cajón, el cual se da cuenta el botín que tiene la señora del cambio, y obviamente tiene malas intenciones, después de que la señora se despidiera de Lamis y el cajón, esta le dice que es millonario, bueno ya cambiando de escena podemos darnos cuenta de que el cajón está siendo ocupado por un señor, el cual está más emocionado por el jueguito de la suerte que tiene el cajón, el cual si logras obtener 3 7s te puedes llevar un producto completamente gratis, desafortunadamente no logra sacarle nada, es aquí donde nos enteramos de que el cajón lo puso para poder ocupar su frase de compra uno y llévate un premio, y gracias a eso sus ventas aumentaron un 30%, en eso el don no dejaba darse por vencido, así que intenta meterle más dinero, desafortunadamente llegó su señora y se lo lleva arrastrando porque están ocupados, además que apostar está mal, en eso va llegando Lamis bastante triste, ya que le mandó una carta a su amiga la maga, la cual todavía no contesta, seguramente anda de aventurera, y desafortunadamente cajón tiene que esperar un poquito más hasta que ésta regrese a su casa, en eso llega el líder de la asociación de cazadores, el cual tiene un encargo para Lamis y cajón, y para eso se los termina llevando a la mera asociación, es aquí donde el líder le dice a los dos que gracias a su ayuda, pudieron acabar con los ranoides, y sin duda si no hubieran estado ahí las cosas hubieran sido peores, aún así este encargo va dirigido solamente para nuestro cuate la máquina expendedora, así que le pide a Lamis que se retire y que cuando terminen de hablar pues ésta podrá entrar, Lamis un poquito dudosa dice bueno pues ni pecs, en eso el líder comienza a tocar un pleno bastante delicado, el hecho de que mucha gente venga ya sea para reparar la ciudad, y también por culpa del cajón ya que se ha extendido la noticia de que éste es una máquina sumamente extraña, y solamente por eso la gente quiere venir a vivir a este lugar, desafortunadamente la llegada de varias personas puede atraer muchos problemas, entre ello enfermedades, enfermedades delicadas, es aquí donde el cajón se da cuenta de que ah por eso sacó a Lamis, no entiendo por qué ya que pues estaba bebiendo alcohol, suponemos que ya es una adulta que ya sabe de este desmadre ¿no? o por lo menos enterada de estar, en eso va apareciendo cierta señorita la cual destaca por su tremenda hermosura, la cual vuelve a sacar el tema de la sobrepoblación y los futuros problemas de higiene y salud que pueden existir, es aquí donde el cajón se le ocurre una idea y decide darles un producto bastante especial, globitos para la fiesta, y pues ya eso es todo, ya después podemos ver a una morrita toda estirada la cual viene con un montón de piedras, con intención de hacerle travesuras al cajón, afortunadamente éste logra espantarla, pero al mismo tiempo también hacer que ésta se encabrone, y le den ganas de partirle la mouser a nuestro cuate la máquina expendedora, afortunadamente llega en sus guardaespaldas, los cuales terminan llevándosela, más tarde podemos ver a la misma niña la cual está bastante triste, ya que su papá le mintió y no regresó a visitarla, en esto la máquina expendedora termina pues por caerle bien, y le regala un juguito, la niña al ver tal gesto de la máquina termina dándole las gracias, algo bastante peculiar en esta chica, más adelante podemos darnos cuenta de que nuestro cuate el cajón fue llevado a los baños termales, donde como chingados no está dentro del cuarto de las chicas, el cual se siente un poco incómodo ya que pues seamos honestos, está viendo ricura, afortunadamente el vato es de metal y pues nada más nanay, después de un buen merecido baño podemos ver a Lamis pidiéndole un refrigerio, ya saben, muy japonés, y también aparecen furros, pero a nosotros no nos gustan esas cosas, más adelante podemos ver que el cajón finalmente ha llegado al lugar donde siempre está, y curiosamente el viejito que siempre le compra intentando de llevarse un premio, está con su nietecita, este le intenta decir cómo funciona la máquina y también el sistema de premios, además de agregarle que también si se lleva el premio podrá tener mucha suerte a lo largo del día, en eso podemos ver a la hija de estos viejecitos, la cual está bastante arrepentida de no haber venido a verlos en mucho tiempo, en eso la pequeña ya está jugando su posibilidad de llevarse un premio, donde curiosamente lograron ganarlo, algo que sorprende muchísimo al viejito, y cómo no, la nietecita está sumamente contenta que decide darle su premio a su abuelito, ese está sumamente feliz, lastimosamente el efecto de ganarse un premio ya casi termina porque ya se acabó el día, pero para la pequeña eso no importa, por el simple hecho de haber convivido todo el día con sus abuelitos, fue el mejor día de su vida, más adelante nos enteramos de que todo esto fue obra de nuestro cuate el cajón, otro día ha llegado y podemos ver al jefe de la asociación de cazadores, el cual viene a platicar con el cajón, y sobre todo una habilidad que tiene, la cual le permite mimitizarse con el ambiente, al mostrarle esta habilidad al jefe de los cazadores, este le asigna la tarea de ponerse a vigilar cierta área donde hay un gran índice de criminalidad, este se vuelve invisible y por lo tanto se entera de todo lo que sucedió en dicho lugar, afortunadamente pasó todo el día y no hubo ningún incidente, en eso se da cuenta de que Lamis y la pequeña niña que la máquina expendedora le regaló un juguito, se encuentran, donde la chica es bastante grosera con la Lamis, esta está muy enojada porque Lamis no ha querido venderle la herramienta especial, o sea nuestro cuate el cajón, este le dice que no puede vendérselo porque en sí no le pertenece, entonces la pequeña le pide que le diga cuál es el secreto detrás de esta extraña máquina, Lamis se queda pensando y deduce que pues tampoco sabe mucho sobre ella, lo que sí entiende es que esta máquina tiene una mente semejante a la de una persona cualquiera, al enterarse de esto la pequeña niña ya sabe más o menos cómo ganarse el favor de esta máquina, así que le pide a Lamis que se encargue de cuidarla hasta que finalmente esta logre pagar por ella, y se retira junto con sus guardaespaldas, Lamis al final simplemente puede verla y concluye que la chica cambió bastante, ya que ahora es más amable, y con esto terminamos el episodio, y si les gustó por favor suscríbanse, denle a like y nos vemos en la próxima.